Estamos de regreso con más información y justamente en la autopista México-Pachuca se registró una volcadura y Álvaro Márquez, tú te encuentras desde allá, cuéntanos, muy buenas tardes. Gracias Octavio, muy buenas tardes. Pues sí, lamentablemente, pues tres personas fallecidas, entre ellos un pequeñito de dos años de edad, fue el saldo que dejó un accidente de un vehículo particular y es que esto ocurre justamente en el kilómetro 46 más 300 de la autopista México-Pachuca y es que este vehículo de color rojo que vemos al fondo de la pantalla, pues bueno, desafortunadamente pierde el control al querer rebasar, vuelca y pues bueno, lamentablemente, pues tres personas pierden la vida, dos más resultan lesionadas. Hay movilización de cuerpos de emergencia, hay presencia ya de la Policía Federal en la zona y justamente para todas las personas que dejen la Ciudad de México y se dirijan hacia el estado de Hidalgo, bueno, pues encontrarán esta movilización en el kilómetro 46 más 300 con dirección hacia Pachuca. Por lo pronto, pues Octavio, mucha precaución, paciencia y sobre todo, pues bueno, la zona ya ha quedado acordonada en espera de los servicios periciales. Por lo pronto, la información que nosotros tenemos desde la autopista México-Pachuca, Octavio. Pues lamentable esta información, Álvaro Márquez, desde la autopista México-Pachuca habrá que manejar con cuidado y sobre todo estos días que hay muchísimo tráfico en todas las carreteras del país. Gracias, muy buenas tardes.